Los jóvenes permanecen tres años junto a su madre tras los cuales comienzan su vida en solitario. A partir de entonces ya no recibirán protección ni ayuda y en poco tiempo los compañeros con los que ahora juegan serán sus rivales. Los grizzly son animales solitarios y a comienzos de la primavera el hambre les vuelve todavía más peligrosos. Así que cuando un macho adulto se acerca a un grupo de jóvenes lo mejor es dejar los juegos y poner tierra por medio para evitar posibles problemas. En épocas de hambre los osos adultos pueden llegar a matar y comer crías de su misma especie, por lo que toda precaución es poca. El clima ha condicionado también la vegetación de Alaska. Allí donde las temperaturas lo permiten, los bosques de coníferas se adueñan del paisaje. Sus pequeñas hojas, las acículas, no caen durante el invierno, lo que les permite aprovechar los meses cálidos desde el primer día. Y lo hacen de un modo tan extraordinario que a sus pies apenas llega la luz. Salvo el musgo que tapiza el suelo, muy pocas plantas son capaces de vivir bajo su sombra. Los árboles de hoja caduca, menos adaptados al frío, tienen que refugiarse en las riberas de los ríos y en las zonas más protegidas. Y es allí donde los grandes herbívoros van a buscarlas. La primavera trae consigo brotes nuevos, un manjar irresistible para cualquier alce. Al igual que los osos, son animales solitarios. Los únicos grupos presentes fuera de la época de celo son las madres con crías y son precisamente los más peligrosos, porque la madre no deja que nadie, ni siquiera los de su propia especie, se acerque a sus pequeños. Un alce distraído se ha acercado a beber a la misma charca sin percatarse de su presencia. La cría no parece dar importancia al intruso, pero a su progenitora no le gustan nada las visitas y no pasa mucho tiempo antes de que se le acerque para ponerle las cosas claras. Se han dado casos de hembras que han matado a personas que se aproximaron demasiado a sus crías. En una tierra de osos y lobos son los alces, sin embargo, los animales más peligrosos. El visitante lo sabe y se marcha en busca de pastos más tranquilos. Nadie, ni siquiera los grandes machos, se atreven a desafiar a una madre, y menos por un poco de agua o unas hojas de sauce. Las plantas frondosas, al contrario que las coníferas, pierden sus hojas durante el invierno. Y en una tierra tan fría eso supone un verdadero lastre. Con la llegada del calor tienen que gastar un tiempo precioso en crear nuevas hojas, lo que reduce su verano al mínimo. Eso sin contar con los herbívoros o con sus más temibles enemigos, las orugas defoliadoras. Ocultas por la propia hoja, las diminutas orugas se alimentan del tejido interno y van robando a la planta sus fábricas de alimento, las células fotosintéticas. Con suerte el abedul solo perderá parte de su ramaje, pero si el ataque es general, morirá. El buen clima no dura lo suficiente para producir nuevas hojas que sustituyan a las dañadas. Las mismas condiciones climáticas que favorecen a las coníferas frente a las frondosas marcan la vida animal en Alaska. Muchas especies, como este águila calva, han traído al mundo a sus crías durante la primavera y tienen que asegurar su desarrollo completo antes de que vuelvan los fríos invernales. Para lograrlo en tan poco tiempo, la fauna necesita una fuente de alimentación extraordinaria que la tierra no puede darle. Pero aquello que Alaska no posee lo recibe cada año en la época precisa del mar. A medida que avanza el verano, los osos grizzly abandonan los pastos para visitar las playas, que habrán de traerles el preciado maná. Con suma tranquilidad recorren la orilla mientras la examinan en busca de alimento. Pero este año el regalo del mar viene con retraso. Por ahora en la playa solo se pueden encontrar algas y algún que otro pez muerto. Nada interesante para sus estómagos vacíos. Tras husmear en la arena en busca de algo que comer, el macho comprende que todavía es pronto. La espera puede ser larga, así que lo mejor será ponerse cómodos y fabricarse un buen asiento en la arena blanda. Ahora solo queda tener paciencia. El ha sido el primero, pero no es el único que se acerca a la costa. Pronto llega otro ejemplar adulto con intenciones similares y comienzan las disputas por ver quién se queda con el mejor puesto de la playa. El perdedor tampoco necesita alejarse mucho. A los pocos metros comienza de nuevo su recorrido de reconocimiento en busca de comida. En poco tiempo ambos se verán acompañados por diferentes osos que al igual que ellos han abandonado las praderas y examinan el agua con impaciencia. Todos ellos están esperando la llegada de los salmones, su única esperanza en esta tierra fría y hostil. Cada año los miles de ejemplares que regresan a sus ríos de origen sirven de alimento para la fauna local y le aseguran las reservas necesarias para soportar las duras condiciones del invierno. Ellos son el maná venido del mar, las reservas de proteínas y grasas que todos ansían. Los salmones son la vida. El papel de los salmones es tan importante que incluso las especies que no se alimentan de ellos se ven afectadas por el fenómeno. Estas son nutrias marinas, uno de los pocos mamíferos marinos que permanecen en las costas de Alaska durante todo el año. Son parientes de las nutrias de río, pero al contrario que ellas, las nutrias marinas pasan el 90% de su vida en el agua. Aquí comen, duermen, se reproducen e incluso paren a sus crías. El aire que queda atrapado en su pelaje les da una gran flotabilidad, pero además constituye un aislante térmico ideal para el frío, algo fundamental en estas latitudes. Gracias a él pueden tumbarse boca arriba, su postura preferida, mientras comen, duermen o simplemente juegan.